Éramos pocos y apareció el Homo nadelli. Fuera de cualquier frivolidad es una nueva especie humana que fue descubierta en Sudáfrica y que ha generado en el mundo de la ciencia una revolución realmente muy importante porque tiene que ver con un trabajo que han hecho científicos en los últimos dos años y que ha dado lugar al hallazgo de huesos que permitieron encontrar a este Homo nadelli. Ahora entendemos muchas cosas, ¿o no? Bueno, los fósiles estaban en una cueva de difícil acceso cerca de Johannesburgo donde se encuentra el rico yacimiento arqueológico de la cuna de la humanidad inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO. 1.550 huesos pertenecientes a bebés, personas adultas y ancianos fueron hallados por los científicos que además los exhumaron, presentaban todos una morfología homogénea y la nueva especie fue bautizada tal como decíamos, Homo nadelli, clasificada dentro del género al que pertenece el hombre moderno. Tenían un cerebro minúsculo, del tamaño de una naranja y un cuerpo muy esbelto, medían en promedio un metro y medio y pesaban 45 kilos. Según los investigadores humanos permiten suponer que tenían la capacidad inclusive de manejar útiles, sus dedos estaban muy curvados y sus pies y sus largas piernas indican que estaban hechos para caminar durante mucho tiempo. Y este descubrimiento podría permitir obviamente el conocimiento sobre lo que ha sido la transición de la vida humana 2 millones de años. Gracias. 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 Gracias.